Hay algunos que dicen que todos los caminos conducen a Roma. Y es verdad porque el mío, me lleva cada noche al hueco que te nombra. Y le hablo y le suelto, una sonrisa, una blasfemia y dos derrotas. Vuelvo atado a tus ojos y duermo con tu nombre besando mi boca. Ay amor mío, qué terriblemente absurdo es estar vivo sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido, sin tu latido. El final de esta historia, en encima autobiografía de un fracaso. No te sirva de ejemplo, hay quien afirma que el amor es un milagro. Que no hay mal que no cure, pero tampoco bien que le dure cien años. Eso casi lo salva, lo malo son las noches que mojan mi mano. Ay amor mío, qué terriblemente absurdo es estar vivo sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido, sin tu latido. Aunque todo ya estará, no sé por qué te escondes si huyes de mi encuentro. Por saber de tu vida, no creo que vulnere ningún mandamiento. Tan terrible es el odio, que ni te atreves a mostrarme tu desprecio. Pero no me hagas caso, lo que me pasa es que este mundo no lo entiendo. Ay amor mío, qué terriblemente absurdo es estar vivo sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido. Ay amor mío, qué terriblemente absurdo es estar vivo sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido. Ay amor mío, qué terriblemente absurdo es estar vivo Qué terriblemente absurdo es estar vivo sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido. Sin tu latido. Ay amor mío, qué terriblemente absurdo es estar vivo sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido. Gracias.